Música Le vendí el alma al chamuco, bien dandy con rifle ruso Los tamboreamos en breve, también somos de acción El terreno lo chamusco cuando quemamos Cartucho bien belicoso, mi cuadro tirándole este error Bien alucinado voy en un carro blindado En caravana bien bélico con mi cuadro Me gusta un chingo esta vida acelerada Los R's y los tambores combinan con mi ropa camuflajeada Soy alegre también me gusta enfiestarme Gucci Prado Ferragamo Y un toque pa' relajarme, unas botellas de alto precio Acompañado de unas mamis Aquí hay niveles, andamos tranquis Me vale verga desde morro he sido loco Te crees muy perro, pues yo te calmo en corto Ando avionado, inhalando la baticha Y saben bien que siempre me la paso riquis Que suene la balacera, monos pa' la finiquera Me gusta la zumbadera, pura pinche en huiladera Está repleta la cartera, al chile no le pido a nadie Andamos tirando terror, yo me la vivo a toda madre Bajo control, dando el rol Las nenas bien cachondas haciendo un show Cushion Hose Mis ojos los tengo bien low En la playa, en un barco exclusivo Así me la vivo Soy malandro con estilo Cannabisativa Fumando con Gabriel Silva Todas quieren andar con nosotros Brillan las cadenas de oro Los Mercedes Benz y los Lambos Están listos pa' zumbar Vida lujosa, se siente espectacular Acá 47 Re 15 listos para guerrear Ruido fenomenal Sonando aquí y allá Un jet privado más Así que vengase pa' acá Que a ti yo te voy a dar Lo que siempre has querido Aquí hay billete pa' gastar Es todo compa liricario Échale chingazo compa Gabriel Silva Aquí estamos a la orden con su compa Tomás Bayardo Oiga De rockstar vivo la vida Mujeres drogas al día Fumando libras de mota Lavadich y alcohol Se siente la adrenalina Quemando pólvora fina Automático el metrallo Saca lumbre el cañón Dos cigarrones de motita Pongo a volar mi mente Y los demonios me platican Me susurran voces Mi persona se me ondea Lista de buen contacto Respaldado en donde se Detecto de lejos A los que se arriman por el brillo Traemos de muletas Filoso el pinche colmillo Puro contenido explícito Que suene lo bueno Talman que me caen los ricos Y yo pa' allá voy que vuelo Sonrisa endemoniada cuando fumo Olor extravagante Huele bien vergas el humo Nos jala la riedad Dios pero la suerte Lucifer De fiesta con los artistas Vida de lujo y placer Traficando rolas Dinero a lo legal Estilo bien alterado Para puro criminal Acostumbrado a la farándula A cámaras y flash Haciendo un desmadre Con las perras tirándoles cash Mi presencia te incomoda Pues ni modo Todo lo hecho solo Así que dígame que rollo Estamos sonando Liricario y Gabriel Silva Junto con Tomás Vallardo Pa' que vayan y digan Dinero Andamos sobre el dinero Saludos palos del guero Los que mueven el mugrero Pilas yo siempre me aferro Ya saben sin miedo al fuego En mi cuenta bancaria Cuento con un verbo de ceros Desde abajo Hacer esta madre es mi trabajo No tengo patrón Así que siente ese chamaco Involucrado con puro vato Y en vergas Narco rap y correditos Combination nueva era Chingón Algo más malón Saquen el blon Me siento el rey del pase Como dice aquel viejón Hay que doy esta pieza Nomás pa' que se la zumben Hay otra cosa No hay nadie que nos tumbe Eh, eh Eh, 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 eh Ja, ja El pinche es liricario Gabriel Silva Tomás Vallardo Estamos a la orden loco Pierro a la verga Gracias por ver el video.